¿Cómo están? Soy Daniel Brasero del equipo Yelbrequeados y hoy os traigo un tweak llamado Libely Icon que nos va a dar una animación, así por decir, a nuestros iconos. Por ejemplo, eso. Vamos a abrir Libely Icons. Esta barra que tenemos aquí es la duración que queremos dar a nuestra animación. Vamos a ver los tipos de animaciones que hay. Os vamos a enseñar todos. Zoom Ein. Es esta. Witch. Spin Clock Side. Esta es la misma pero para el otro lado. Bounce. Un bote hacia arriba. Pac-Man. Ripple. Snake. Y Random. Bueno, este es el tweak. Esto es todo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.